Y lo prometido está con nosotros Juan Grabois, el referente, fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la actual UTEP, ¿está bien? Sí, pero vamos a empezar por aclarar mi rol y en carácter de que estoy acá. Efectivamente yo soy uno de los fundadores de la CETEP, que ahora es la UTEP, junto a Emilio Pérsico, eso fue en el 2011. Emilio no tenía ningún cargo en el Ejecutivo, él era kirchnerista duro, yo era, no te diría opositor, porque no estaba participando en política partidaria, militante social de base. Mi organización de base de la que yo surgo, que sigue existiendo, es el Movimiento de Trabajadores y Trabajadores Excluidas, una organización que agrupó a los cartoneros en el 2001, después a los costureros, vendedores ambulantes, de los trabajadores informalizados, que hoy son el 50% de la fuerza de trabajo en la Argentina, y que luego se transformó en la UTEP, que es un sindicato reconocido por el Estado argentino, que tiene más de 400.000 afiliados, que hizo elecciones hace poquito, votaron más del 65% del padrón, y tiene una nueva comisión directiva donde yo no estoy. Es decir, yo no soy más parte de la conducción de la UTEP, pasé mi pequeño bastón del mariscal a una nueva generación, que va a tener la responsabilidad de negociar y confrontar con este gobierno las dos cosas, porque ese es el rol de una organización gremial, que no se tiene que dejar correr ni por derecha cuando la amenazan, ni por izquierda cuando le dicen, sobre todo, los que no corren ningún riesgo, ni pasan necesidades que tienen que ser ellos los que tienen que ir a poner el cuerpo por una cuestión ideológica de otros. No, no, ellos tienen que ir a defender los derechos de los más humildes. La UTEP es una organización que está para defender los derechos y los intereses materiales de los humildes, que ahora desde luego están en grave peligro. Antes que nos metamos en el tema, pero entonces no estás ahí. Mi rol, yo soy presidente de un partido político en este momento, que es Patria Grande, que conformó parte del Frente de Todos. Que conformó parte del Frente de Todos en 2019, de Unión por la Patria, a partir de que fui candidato a presidente, y hoy construyo una plataforma que se llama Argentina Humana, que es varias agrupaciones de todo el país, y que es un vector dentro de lo que todavía hoy se llama Unión por la Patria, y hay que ver cómo termina reconfigurándose, porque una de las lecciones políticas, si se quiere, y que si no estuviéramos en el borde de una catástrofe social, podría ser un tema interesante para conversar, pero no es el principal tema, es la crisis moral, intelectual y política de lo que se llama el campo nacional, popular, latinoamericano, progresista, que evidentemente requiere una reflexión muy profunda, y es lo que yo voy a priorizar durante este tiempo, además de acompañar como uno más a mis hermanos y hermanas con los que milité toda la vida del movimiento social, pero sin un rol de conducción y de decisión, a trabajar en el análisis crítico de cómo puede ser que llegamos a esto, cómo puede ser que las generaciones nuevas que teníamos que cantar nuevas melodías, no podemos coagular una propuesta de conjunto, no podamos diseñar una utopía posible que enamore, no podemos salir de los lugares comunes... Enamoró una utopía, si se quiere, de derecha, ¿no? Desde luego, pero porque además... Porque hubo una utopía acá, acá el 80% de los menores de 30 años... Sí, y fíjate que vos agarrás los conceptos básicos, libertad, vida y propiedad, y yo pienso en una de mis hijas que tiene 19 años, que obviamente no votó mi ley, por suerte, podría haber pasado, pero no pasó, o sea, es del otro 20%, pero perdió los dos mejores años de su secundario encerrada en casa porque el Estado le dijo, no podés salir. Probablemente con razón, porque la política sanitaria, desde mi punto de vista, manchada por dos escándalos de los privilegios de casta, como el vacunatorio VIP y la espantosa foto de la fiesta, no fue una mala política sanitaria. Pero lo cierto es que los dos mejores años del secundario de un pibe, que hoy tiene 19, se perdieron. Y el Estado te dijo, no podés salir, mientras otros tenían vacunatorio VIP y tenían fiestas. Vos cuando salís a la calle y le decís a alguien, tenés una propiedad, ¿en qué piensa esa persona? ¿En acciones? No, claro. ¿En qué piensa? ¿En una vivienda? Sí, obvio. Y la gente no tiene vivienda. Deja el 30, 35% del salario en un alquiler. A veces más, sí. No tiene perspectiva de tener una vivienda en el futuro. No es el sueño de la casa propia, es verso. No hay sueño de la casa propia. Que un gobierno se enorgullezca en cuatro años de haber terminado ciento y pico de mil viviendas, es muy triste. Perón, con menos de la mitad de la población, hizo 500.000. Y... Entonces, libertad, propiedad y vida. Y vos pensá que toda esa juventud, todos perdieron un papá, una mamá, un abuelo en el marco de la pandemia. O sea que la propuesta... ¿Estás explicando por qué la propuesta de Javier Milei fue tan atractiva al punto de que ganó la elección? Pensalo también en términos musicales. Macri, tan biónica que Noche Mágica, Ciudad de Buenos Aires, pastillero, música medio chetunga, y una mentira, pobreza cero. Te cagó, siete puntos de pobreza más, te clavó el chón. Alberto, Hipón, música de los setenta. Lito Nevia. Lito Nevia. Vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Sí. Habrá tenido todas las buenas intenciones. Se viene el estallido. La renga. Cerró la campaña con eso. Y la renga. Se viene el estallido, era la canción que cantábamos en el 2001 nosotros. Las manos de Filippi. Entonces, escúchame. Un tipo que está planteando una utopía reaccionaria y una revolución de derecha. Interpela. Pero utopía al fin. ¿Cómo no interpelar? Ahora, y con un rasgo místico y mesiánico. Muy fuerte. Y por eso mi caracterización es la de una falsa profecía. Pero profecía al fin. ¿Por qué? Por esto que ahora se ve tan claramente, que es en el discurso inaugural, y obviamente las medidas no solamente no afectan a ninguna casta, sino que en el discurso inaugural hay una invitación a la casta. Bueno, se le dice a la casta que viene a hacer la política tradicional, no me importa de dónde vienen, sino a dónde van. Vengan todos. Que acá hay lugar para toda la casta, no hay ningún problema. ¿A quién se amenaza en ese discurso? A las organizaciones que agrupan, a los que van a ser víctimas de los recortes. A los movimientos sociales y a las organizaciones de trabajadores. Es decir, a la vida, la libertad y la propiedad de esas personas. Porque el salario y los ingresos que derivan de leyes, no derivan de dádivas, de los gobiernos de turno. Y las leyes son normas que están por encima de la voluntad de un presidente, porque los emanan un órgano que tiene una composición superior en términos de legitimidad a las de un presidente. Son derechos patrimoniales. Es decir, es parte de la propiedad privada. Lo que ellos llaman planes, deriva de una ley, y se llama salario social complementario. Es parte del patrimonio de una persona. Entonces, al confiscárselo a través de un congelamiento, bueno, se está expropiando la propiedad privada. Lo que pasa es que son un millón trescientas mil personas cuya propiedad privada parece que no importa, tanto como la de los mil trescientos terratenientes de la sociedad rural que salen a aplaudir estas medidas. Ahora, Juan, venías de tener vos por redes sociales un par de gestos que parecían, bueno, amables, yo diría, ni conciliadores ni nada, en especial cuando te llamó por el escrache este que sufriste cuando estabas tomando un café con tu papá. Te llamó mi ley, vos lo reconociste como un buen gesto. Yo también creo que es un buen gesto, por cierto. Y después dijiste que cuando se anunció lo de la pauta, de cortar la pauta, que ayer lo volvió a decir Caputo, la pauta publicitaria durante un año, dijiste nosotros tenés que haber hecho igual o algo así, ¿no? Un texto más grande. Ahora, ayer ya dijiste que Caputo era un psicópata y que la gente nos iba a dejar carnear. ¿Cómo conciliás esas posiciones? Es que la verdad es la verdad. Yo recibí también algunas críticas y me... Ese es uno de los grandes pecados que tiene nuestro campo. que es la hipocresía y el pensamiento binario. Y vos tenés que mentir y yo tengo que mentir. Si el tipo me llama y dice qué cagada esto que pasó. Tengo que mentir y decir no, la verdad que es un gran hijo de puta que me mandó a escrachar. No, yo no voy a mentir. Voy a decir la verdad. Eso por un lado. Por otro lado, yo durante la campaña dije hay que sacar la pauta a los medios hegemónicos y además a los medios no hegemónicos hay que inventar un sistema ético de pauta porque yo vi una y otra vez en gobiernos nacionales, provinciales y municipales cómo se utiliza la pauta de manera absolutamente discrecional para comprar periodistas de un lado y del otro. No me jodan. Hay un señor que se llama Sancheta que tiene una carpeta de mi familia de mi casa de mi vida privada que no sé quién lo operaba pero que cobraba pauta de la provincia de Buenos Aires y que tenía un medio de comunicación. ¿Y quién decide que se le pague a Sancheta? Te podría hablar de los sobres del PRO pero que no son sobres ilegales son arbitrarios entonces me parece espectacular. Bueno, hay que hacer obviamente medidas compensatorias para que nadie se quede sin laburo buscar una manera de que no perjudique a los laburantes de prensa compensar a los medios comunitarios pero los niveles de arbitrariedad y de corruptela que se manejan en el mundo de la pauta publicitaria pero extraordinario me parece. Vos criticaste muy fuerte como acabamos de decir lo que se anunció ayer. Ahora, por eso. Entonces digo ¿cómo es esta historia de que para estar en contra de no un ajuste porque lo del ajuste es un componente secundario en este caso? Ojo. Esto es una devaluación brutal. Pues ajuste uno entiende que es una reducción del gasto público. Esto es una devaluación. Esto es una confiscación de propiedad privada de las grandes mayorías y transferencia a minorías privilegiadas. Después si querés hablamos del ajuste. Es carnear a las clases medias y bajas de la sociedad. Entonces ¿cómo puede ser que uno no pueda decir estoy de acuerdo con que le saquen la pauta al grupo Clarín y la Nación? Reconozco como un buen gesto que el presidente que podría decir me importa un huevo me llame para decir yo no estoy de acuerdo con estas cosas y que le haya parado el carro a Majul cuando mandaba a la juventud a pegarle a los orcos. Y al mismo tiempo decir estas medidas son un asesinato social. Eso es parte del problema que hay en nuestro campo. Que es si no sos un imbécil no estás en ningún lado y a mí me lo facturan. Todos los días me lo facturan. Por eso no me quieren mucho las cúpulas de Unión por la Patria. Esta es la verdad. Cuando decís las cúpulas ¿te referís a quién? No voy a dar ningún nombre en particular pero no me quieren mucho en ninguna cúpula. les rompe las pelotas porque parece que pensar es una tarea excluyente. Entonces bueno yo no voy a resignarme a formar una generación de militantes en la obsecuencia de repetir pelotudeces. De ninguna manera. Ni en una falsa verticalidad donde todo el mundo está burguesado disciplinado y después cuando hay un conflicto están todos cagados en las patas. Entre esas muletillas que parece que para mí hicieron mucho daño estuvo prácticamente transformar el déficit cero en algo ideológico no en algo racional. Es decir la verdad que cualquiera lo entiende yo creo que cualquier ciudadano entiende que no puede gastar más de lo que entra por lo menos durante mucho tiempo salvo que tengas alguna financiación alguien te de guita afuera no se puede. Perdóname yo la primera vez que escuché el concepto superávit gemelos fue del kinerismo claro Néstor Quella entonces que por lo menos en la Argentina es básicamente castrochavismo para la derecha no lo escuché de Macri que tampoco fue el genio del superávit dicho sea de paso al revés déficit con endeudamiento así que no jodamos el mago Caputo no resolvió el problema del déficit en la Argentina pero acá también hay que hacer un razonamiento utilizando el sentido común que para decir una frase boba es el mejor de los sentidos ¿Qué es el déficit? ¿O qué es el equilibrio fiscal? Pregunta retórica el equilibrio fiscal es gastar lo mismo que te entras podríamos decir una definición simple y cuando tenés déficit ¿Cómo se resuelve? Pregunta ¿Y te tenés que endeudar? Esa es una solución Si no te tenés que endeudar tenés que conseguir recursos de otro lado Claro y si no podés hacer podés gastar menos o gastás menos obvio o recaudás más gastás menos o recaudás más o las dos cosas o una combinación es un problema de naturaleza fiscal El régimen impositivo argentino es una garlompa Sí En eso coincidís con mi ley Sí pero en un sentido opuesto Sí, sí Es una garlompa porque por ejemplo tiene el impuesto a la pobreza que es el IVA que paga lo mismo el saché de leche la persona más adinerada del barrio más rico de la Argentina que el más pobre de los cartoneros de gran resistencia Mal impuesto El impuesto voy a decir otra cosa que le molesta a mucha gente pero que todos los que saben sumar y restar saben que tengo razón y que son intelectualmente honestos saben que tengo razón el impuesto a las ganancias sobre los ingresos altos es un impuesto progresivo y la eliminación absoluta del ingreso a las ganancias de quien gana dos palos bueno hoy no sé cuánto es dos palos pero Aguita de la semana pasada No, sí lo que se hizo de eliminarlo para todos ¿no? Sí Es regresivo acá en Suecia en Finlandia o en cualquier país que las personas físicas que ganan más plata que tienen mayores ingresos no paguen impuestos es decir no contribuyan para la redistribución de la riqueza no es una conquista social es todo lo contrario Ahora todos se callaron cuando Massa ha metido esa propuesta a los gobernadores que incluso son los que más lo sufren Escuchá el discurso de Nati Saracho la diputada cartonera de Patria Grande nosotros logramos una medida compensatoria que fue un bono para las personas en situación de indigencia que llegó a 2.8 millones de personas y si no no votábamos y nos teníamos a pelear con todos nos peleamos yo tengo un vínculo de mucho respeto con el movimiento obrero argentino y se lo planteamos ¿cómo puede ser que se festeje como una conquista que no sé cuántos miles unos cuantos miles de laburantes que ganan un palo 700 dejen de pagar un gravamen mientras tenemos aproximadamente 4 millones de indigentes en la Argentina que no comen que no comen no no tenemos un problema de prioridades entonces te decía es un régimen impositivo choto donde los ricos pagan poco y los sectores medios y bajos pagan mucho porque pagan por el consumo ahora esto está sostenido por el peronismo hace años está bien vos me estás preguntando a mí ¿qué haría yo? yo quiero equilibrio fiscal pero quiero un equilibrio fiscal con un régimen fiscal progresivo ahora lograron instalar la fantasía de que los ricos pagaban muchos impuestos y sostenían a los pobres y vos ves impuesto a las tierras rurales a los terratenientes no al flujo al stock es decir no al flujo que vendría a ser las retenciones que son medidas que hay que saber administrarlas porque tiene un efecto en el consumo interno es decir si vos las sacas no solamente es un problema de recaudación es un problema y papá te va a subir el precio del trigo porque pero escuchame si si vos querés el asa voy a decir una cosa que dolorosísima en Argentina en términos internacionales la carne es barata en dólares es barata ¿por qué? porque los europeos y los gringos pagan muchos dólares para comer carne argentina si vos liberás todo ¿quiénes se van a comer la carne? se la va a comer la clase media alta europea y norteamericana porque puede pagar más que la clase media y baja argentina entonces si tu decisión es traer dólares a cambio de que el argentino no pueda comer carne esa es la decisión política saca todas las trabas van a entrar más los dólares y los argentinos no van a comer carne yo no estoy de acuerdo entonces ese es el sentido de las retenciones más allá de la recaudación ese es el sentido de regular el mercado porque el mercado mundial es salvaje es injusto es la ley de la selva ahora el 56% de la población dijo apoyemos a alguien que habla de regular todo bueno por eso es mi planteo es cuando se habla de resistencia yo digo resistencia en este país hay hace 500 años en los pueblos originarios desde que yo tengo uso de memoria aún en los mejores momentos hubo un núcleo duro de pobres indigentes y excluidos con los que yo he resistido en todos los gobiernos en algunos gobiernos con mejores condiciones en otros con peores en todos los gobiernos eso va a seguir pero creo que este momento es otro concepto que es respetar a ese 56% de la población y hacerse respetar ¿qué quiere decir hacerse respetar? primero hacer respetar nuestras ideas porque hay otro 46% entonces la democracia no es que una mayoría circunstancial puede pisotear a una minoría circunstancial segundo hacer respetar la constitución las leyes y las normas supranacionales que son los tratados internacionales entonces eso hay que respetar tercero los derechos naturales como decimos los yus naturalistas los cristianos que es y bueno el derecho a comer y el derecho a la protesta que está regulado en la constitución te guste o no te guste hermanito vos no podés amenazar a alguien con sacarle su propiedad su libertad o su vida que fueron tus consignas por hacer una manifestación en la calle cosa que tanto Patricia Burrich como Milley hicieron cuando a ellos les pintó en los reclamos del campo en los reclamos de la policía en los reclamos de la vacuna entonces porque unos si pueden y otros no son las 11 y 4 minutos estamos charlando con Juan Grabois lo vamos a seguir haciendo después está con nosotros Juan Grabois charlando se queda un rato más y el doc me dice dejame que yo le quiero hacer una pregunta así que te dejo 10 de diciembre te ponen la banda y te ponen estás ahí te la da Cristina ¿cuáles serían tus 10 primeras medidas si te hubieras sentado ahí al lado del Caputo? ¿cuáles serían tus medidas como para poder cambiar a un país que te lo hubiera un incendiado que te lo hubiera un inflación de la gran 7 120 con 50 de pobreza y 10 de indigencia? bueno no estaría sentado al lado del Caputo se estaba preguntando por qué estaría Caputo en el lugar en el lugar a ver equilibrio fiscal primera medida eso es lo mismo que anunció es lo mismo que Milley exactamente pero de la manera inversa una reforma fiscal que implique un aumento de impuestos a la riqueza y una reducción de impuestos a la producción y el trabajo segunda medida distribución de tierras distribución de tierras para la vivienda y distribución de tierras para la producción en pequeña y mediana escala no te voy a decir 10 porque es como un montón tercera medida tengo un pequeño paréntesis no te pierdas con las medidas pero simplemente esto esto que planteas de distribución de tierras que es una especie de reforma agraria reforma agraria es posible lo es factible pero cómo no va a ser posible debe ser uno de los pocos países que no tuvo una política de reforma agraria en el mundo mundial ¿a qué le llamas reforma agraria? a Estados Unidos inventar ciudades inventar ciudades tierras fiscales una reforma agraria del siglo XXI vos ves las películas norteamericanas que vos tenés un montón de pueblos y ciudades como Springfield de los Simpsons viste que eso acá no existe nosotros somos un país paradójicamente sobre urbanizado en términos de dónde se concentra la población somos un país agrario que tiene el 92.5% de la población concentrada en ciudades y solamente es una cosa ridícula el 7.5% de la población en el campo y ese 7.5% la mayoría es población rural concentrada que son pequeños pueblos entonces no tenemos gente en el campo hemos perdido los pequeños pueblos las ciudades intermedias son pocas entonces una reforma agraria del siglo XXI implica cuidar la madre tierra cuidar el ambiente que los pequeños productores hortícolas que son los que están en los cinturones verdes que son los que nos dan la fruta las verduras que consumimos tengan la propiedad de sus propias chacras que hoy no las tienen y por eso es un factor inflacionario y además una cuestión de injusticia social aberrante porque viven en condiciones infrahumanas puedes ir a verlo al cinturón hortícola de la plata a una hora y media de acá cada vez que comas un tomate acordate que eso sale de las manos de personas que viven en una choza porque no pueden tener arriendos regulares ni propiedad sobre la tierra y si vas a Brasil no más hubo procesos de reforma agraria en Bolivia hubo procesos de reforma agraria en el único color donde no hubo 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 pero fueron abortados con las dictaduras de hecho la ley de arriendos rurales es una ley de Videla la que tenemos hoy no existe en ningún lugar del mundo que el arriendo rural sean tres años y sin vivienda pero bueno se puede no te quiero desviar pero se puede después cuarto a ver este hombre como se llama Caputo dice voy a aumentar la guache y congelar el potencial y dice que la razón es que un programa tiene intermediación y el otro programa no tiene intermediación el problema es que la cobertura de la seguridad social en la Argentina ha quedado muy desdibujada muy reducida durante los últimos ocho años y el programa de aguache más alimentar llega a 2.3 millones de hogares cuando tenemos hoy no digo hoy ayer o anteayer porque hoy ya no sé cuánto es pero 5 millones de hogares pobres entonces llegan a menos de la mitad de los hogares pobres con el impacto inflacionario vamos a tener por lo menos entre 6 y 7 millones de hogares pobres entonces si vos querés que haya un sistema de cobertura que llegue a esos 7 millones de hogares pobres sin intermediación tenés que implementar algo parecido al salario básico universal se puede llamar de otra manera si te parece demasiado pero eso no te impide el primer objetivo que es el déficit cero no no hay que saber sumar y restar en menos de un punto del PBI a ver no es guita la guita se va en los famosos cuatro puntos de exenciones impositivas que son privilegios empresarios de los que no habló el señorito ese sería un punto que vos quitarías ese tipo de exenciones pero las exenciones impositivas son bochornosas y aparte son curros estamentales de distintos gobiernos por ejemplo te acordás de alguna y las alícuotas partidas del IVA que vos tenés a no sé cuestiones pesqueras ¿no? que es un rubro que se maneja muy mal en la Argentina que no pagan impuestos determinadas especies etcétera o tenés el régimen de tierra del fuego que tiene partes que están bien y partes que están mal hay que revisarlo pero que sale carísimo hay que revisarlo yo no digo por favor los fueguinos no se enojen no digo que hay que eliminarlo digo hay que revisar que eso no sea un curro empresario la ley economía conocimiento también bueno a ver que el pibe más rico de la Argentina el amigo de Tenenbaum yo no tengo ningún problema con Marcos Galperin nunca me he peleado con Marcos es un problema de Tenenbaum personal que no sé por qué tiene enquina y tanta envidia de Galperin que es una persona tan inteligente tan capaz un hombre superior moralmente que vende un servicio de alta calidad bajo precio como dice Mirai y eso le da la razón en todo bueno y que nunca tuvo ningún privilegio por ejemplo no tiene un galpón gigantesco en tierras públicas en el mercado central ni armó su startup en la empresa de Papi que se llama Sadesa y que es una de las principales contaminantes de la cuenca del Riachuelo pero ese señor además se encuadra en una ley de economía y conocimiento que antes era la famosa ley de software con la ley que se virló miles y miles y miles de millones de pesos encuadrándose como desarrollador cuando es un marketplace o sea es un lugar donde compras y vendes como bien dice su publicidad no es Globant entonces eso es una exención impositiva que la denunció no Ernesto Che Guevara Abad que era el tipo de la AFIP de Macri que le dieron una patada en el tuje precisamente por hacer un dictamen diciendo este señor no se está robando revisaría esas exenciones impositivas estamos en el punto 5 pero ahí está esos son 4 puntos del PBI ahí tenés todo el déficit y el gasto de la política no estás de acuerdo porque acá eso me da bronca loco jueces, fiscales, comisarios, ministros bajate el sueldo por lo menos para hacer de cuenta que lo de la casta iba más o menos en serio bajate el sueldo caputo o sea no seas tan chanta si aparte tenés tanta en el exterior por lo menos bajate el sueldo bueno, no ¿sabes que en eso mi ley en un momento yo te conté como un ejemplo en la primera entrevista que le hice a Alberto lo conté fue un off pero me parecía que moralmente debía contarlo veníamos del 2019 he hecho pomadas todos me toca hacer la primera entrevista para Telefe en la Casa de Gobierno y en la previa le digo Alberto ¿no van a anunciar algo con respecto a reducir el costo de la política? y me dijo eso es una gilada no mueve el amperímetro al poco tiempo mi ley donaba su sueldo de diputado ¿y qué sentí yo? alguien no entendió nada y otro entendió todo porque si bien era un gesto lo que quieras era nada más que algo de marketing de alguna manera le estaba diciendo a la gente miren acá hay un gasto que se está aplicando mal vos acabás de decir bájense nosotros y ahora no lo hace no, no lo hace yo te voy a decir lo que pienso al respecto primero no es tan poquita plata es poquita en relación a el problema del déficit fiscal pero si vos haces esa plata y decís en una situación de crisis alimentaria ¿cuánta comida podés comprar? no es tan poca pero además esa sería una medida de gobierno 25 de directores nacionales para arriba que son un montón 25% de reducción salarial no te gusta papá andate a otro lado porque la política no es para vivir de ella es para vivir por ella o para morir por ella ese es el sentido de la militancia política y si no es casta si no es una profesión y yo estoy en contra de esa concepción de la política entonces medida clara 25% de reducción salarial a todos y después vemos como hacemos con los jueces y con los fiscales que siguen sin pagar impuestos y sacan fallos ellos mismos para no cumplir la ley que dice que no tienen que pagar el impuesto a las ganancias pero esas reducciones las tiene que plantear necesariamente el ejecutivo o tendría que pasar por el congreso la reducción del ejecutivo la tiene que plantear el ejecutivo la de los jueces mira en varios casos la define la corte suprema pero no le pasas más la cuota presupuestaria es un problema de autoridad política no es un problema de mecanismos legales vas a ver como esta gente con autoridad política va a hacer cosas que técnicamente no podría hacer porque si no viste cuando nosotros desde la defensa de los intereses populares queremos hacer determinadas cosas siempre hay algún argumento formalista para no poder hacerlo que Vicentín no se podía no es un problema de poder pero primero y además el tema simbólico y testimonial el peso del testimonio es muy importante se predica con el ejemplo y se transforma en la realidad con el ejemplo si no fíjate lo de la foto de la Quinta de Olivos el daño que hizo ahora ¿qué es lo de Milley en el entregar parte de su sueldo ¿qué hizo con el sueldo? ¿lo sorteó? y ahí hay una filosofía política en el sorteo que para mí oculta todo oculta va expresa todo una concepción de la sociedad acá somos cinco vos te vas a salvar vos te vas a salvar y ustedes tres no esas son las leyes yo lo veo como una cuestión de marketing fundamentalmente es bien pero podría ser lo que yo podría ser donado a una escuela podría ser donado a la escuela de altas ciencias económicas sería bastante humillante pero ¿qué cosa? el sorteo el sorteo es o sea es una forma de decir la vida es un sorteo la vida es un sorteo y efectivamente en este sistema hay un sorteo hay una lotería que es que si vos naces en una villa o si vos naces en una familia más o menos bien acomodada tenés posibilidades absolutamente disímiles por lo tanto es una falacia que tu mérito individual te lleva a donde estás porque yo tuve posibilidades de hacer tres carreras universitarias de hablar cuatro idiomas de poder sentarme a discutir en una mesa en un prestigioso canal de radio como este por el lugar en donde nací no porque tenga grandes méritos después pude haber puesto mi parte igual que Marcos Galperin pudo haber puesto la suya para hacer su empresa pero hay muy pocas excepciones de self made man entonces déjame terminar por favor entonces esto es una cosa que nosotros tenemos que predicar constantemente sin igualdad de oportunidades la libertad la meritocracia es una puta estafa y es una injusticia moral y una violencia hacia los desfavorecidos tan grande que nunca puede terminar bien tengo una pregunta vos tenés amplio conocimiento te sentarías con Sandra Petovelo para charlar con ella aportar y ayudar para ayudar yo podría darle mi visión a Sandra Petovelo a como se llama el equipo este caputo a a Milley a Villarroel a cualquiera que no haya violado torturado o desaparecido personas no tengo ningún problema en hablar y darle mi visión no me toca negociar la negociación le toca a la comisión directiva de la UTEP y a los dirigentes sindicales y a lo sumo a los diputados y senadores en el congreso cuando Milit cuando Milit te llamó digo por el tema de lo de tu papá te pidió ayuda o lo que sea con el tema de la movilización en la calle la gente protestando cuando esto se venga te me lo mencionó no pero aparte te voy a decir algo el problema no es la movilización en la calle eso es algo que también marketing o fantasía esto es paradójico ¿no? pero vos fuiste alguna movilización de las organizaciones sociales desde el trotskismo más verbalmente extremo hasta las organizaciones no sé más dialoguistas que no haya sido prácticamente un desfile vos agarrá cualquier cualquier movilización y son columnas perfectamente organizadas o sea parecemos agentes de parecemos no me quiero apropiar ¿pero a dónde vas con eso? agentes de tránsito no hay disturbios no hay violencia no hay violencia si vos ves las precisamente donde hubo violencia son manifestaciones que no convocadas por los movimientos sociales manifestaciones así generalizadas digamos tipo la de reforma previsional y vos ves las columnas nuestras y nuestras columnas no sale una piedra porque la práctica de las organizaciones sociales es práctica de masividad sin violencia o sea eso está en nuestra teoría y nuestra práctica entonces los tres días me reía hablando con un compañero que vayan por la vereda me imagino una manifestación del UTEP que son cientos de miles de personas todo el mundo en la vereda eso va a ser mucho mucho peor para la organización de la manifestación no no eso eso no es un problema es los ayuda él no va a haber que manifestar para que Petovelo el amigo de Petovelo señor Torres que fue intendente de San Miguel y conoce a todo el mundo empiece a llamar y empiece a decir dónde hay que depositar no llevar la comida porque no tienen comida no la van a poder comprar no van a poder hacer licitaciones porque no hay precio ¿dónde hay que depositar la plata para que compren comida los comedores comunitarios de las organizaciones sociales y la iglesia son 50 mil en el país 80% de las organizaciones sociales en la asociación civil Ernesto Che Guevara en la asociación civil Mao Zedong en la asociación civil Evita Capitana y va a salir en el boletín oficial que se depositaron no sé 500 millones de pesos en la asociación civil Néstor Carlos Kirchner o busca el nombre más anti-Miley anti-libertario que sea porque no tienen otra forma de llegar a los lugares donde no pueden llegar y ellos lo saben que somos la Cruz Roja y nosotros no le vamos a decir no, ¿sabés qué? metete en el orto porque no, lo vas a ganar y vas a pasar a darle comida a la gente porque nosotros amamos a nuestro pueblo entonces lo van a hacer porque todo tipo que conoce el territorio en las provincias y en el interior del país sabe que no existe otra red ¿quién va a ir a cocinar? ¿Toto Caputo? ¿Va a ir a cocinar? ¿Va a ir a cocinar este chico ¿cómo se llama? el que le maneja la cuenta Iñaki Iñaki va a ir a cocinar Juan, ¿imaginas un escenario de mucha conflictividad? pero estas medidas a ver, pero ¿sabés a quién no quiero ser del lenguaje patriarcal ¿a quién le van a romper la oreja? o utilizar alguna frase similar a la clase media cagó los van a no empujar les acaban de dar una patada a la pobreza les acaban de dar un manotazo en la nuca para tirarlos a la pobreza tremendo a ver Ismael Bermúdez publicó hoy pobreza subirá del 45 al 65 o más el periodista de Clarín especializado en economía rápidamente pero a ver en los próximos tres meses según la estimación de tirios y troyanos va a haber un pass through de devaluación e inflación o sea hay una devaluación más o menos en el 100% ¿no? ¿cuánto estaba el oficial? 400 800 más o menos el 100% el pass through no puede ser menos del 80% en alimentos seguramente va a ser más te están dando una patada en el orto para que te caigas a la pobreza ¿por qué? porque tu salario no va a aumentar en la misma proporción salvo que haya un esfuerzo sindical tremendo en el marco del cual van a quebrar muchas empresas ¿no? porque como tampoco van a subsidiar a esas empresas si no van a poner repro yo no sé cómo van a ser las pymes para sostener un aumento del 100% así que van a quebrar muchas empresas que es básicamente lo que pasó durante la época de MN entonces ¿cómo vas a ser? y además acá hay otra estadística oculta que es lo que no ven en ninguno de los campos políticos que hay un sector importantísimo de los trabajadores que tienen su salario total o parcialmente informalizado y eso no se ajusta ni por paritarias ni por aumentos por decreto ni por nada y que hay un sector muy amplio que está inquilinizado y que eso no entra en las canastas entonces que pierde el 30-40% de su salario en alquilar por lo tanto compañero compañera trabajador de clase media hayas votado a Milley hayas votado a Massa a Juan Grabois a Miriam Bregman estás en este momento cayendo en la pobreza Juan por algo pasó lo que pasó yo lo que veo como me genera mucho malestar es la falta autocrítica la falta de mirada o de mirada crítica a ver porque si no parece que la discusión es libertad o contraigualdad así de simple unos son los buenos y otros los malos según el lado en que se ubique quien hace la caracterización para el libertario ya lo dijeron la justicia social es una aberración solo lleva más pobreza y lo único que puede mejorar la vida es la libertad total los que creen en la igualdad como lo dijo el otro día Kicillof viva la justicia social carajo el problema es la libertad total porque es la libertad de los ricos la libertad de los mercados ahora en el medio de todo esto en este péndulo que en general hasta ahora en los últimos 40 años vino saliendo mal la política más liberal la política más dirigista fueron dejando más pobres en la Argentina y más desigualdad yo creo que hay muy poca autocrítica y en especial para entender lo que pasó porque si hay mucha gente que votó en contra de sus intereses como en principio parece si es que el golpe va a ser de la magnitud que vos acabas de describir y yo creo que también lo va a ser o lo que dice Ismael Bermúdez por tomar uno de los economistas que hoy advirtió sobre esto la pregunta es por qué y nadie se hace autocrítica que en el medio de todo esto están los insaurralde el Estado funcionando mal la inseguridad que sufre la mayoría de la gente en los barrios que no puede salir después de las 9 de la noche el crecimiento del narcotráfico la subvaloración sobre el tema de la inseguridad que ha hecho el peronismo la falta de empatía total con la gente ¿por qué este es un tema que parece tabullo? ¿cuándo se discute sobre esto? bueno yo creo que a ver disiento con la primera parte de tu planteo y comparto la segunda porque en la primera parte de tu planteo vos planteas de alguna manera hacías una dicotomía entre un polo de libertad de mercado otro polo que ponía la primacía en la justicia social y como que era un péndulo eso yo creo que en ese sentido hay una orientación que es humana donde la justicia social es un valor supremo sin el que la libertad es una fantasía que viene a ser lo que enuncia Axel en su discurso y que eso está más cerca de una conceptualización humana y que poner al mercado en el centro por encima del ser humano y por encima de una distribución justa de la riqueza colectiva es un planteo que no es humano es decir conceptualmente desde luego creo que hay algo que está más cerca de la verdad y del bien y de la belleza por decir los los grandes conceptos de la ética que el otro entonces en esa primera parte no creo que haya una suerte de justo medio pero cuando vos yo también estoy más cerca de los que piensan que la justicia social es un valor a defender lo que pasa es que los gobiernos que te dicen eso han hecho modelos más injustos por eso ahí viene la segunda parte de tu planteo el problema no es un problema conceptual el problema es si eso que se dice con el pico se expresa con la política con la práctica y con el ejemplo de quienes lo dicen ahí está el problema si hay una coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice y entre lo que se dice y lo que se hace ahí es el momento en donde empezamos a ver las desviaciones porque de un concepto general después tienen que derivar una serie de políticas particulares de esas políticas particulares tienen que derivar una serie de hacedores concretos con nombre apellido que las lleven y las pongan en marcha que tienen que tener una ejemplaridad pública en su conducta que no la tienen que tienen que tener una formación moral intelectual y una existencia una práctica existencial lo cual no implica que tengan que tener cinco masters yo creo que la mejor funcionaria que hubo en el gobierno de Alberto Fernández se llama Fernanda Minio y vivió los cuatro años de funcionaria y sigue viviendo en Villa La Cava que es la villa más brava de todo San Isidro que ejecutó 270 mil millones de pesos sin una sola denuncia por corrupción y sin cambiar del barrio en el que vive y ¿por qué? porque había un diseño previo de una política y un equipo técnico que se preparó durante años para eso ¿y sabes por qué? porque nadie se enteró que existía porque no se dedicó a hacer propagandismo con eso ¿y sabes por qué? porque que la promovió políticamente que soy yo no la utilizó para su campaña porque disociamos lo que era la política pública de lo que era una caja para financiar una campaña o un si se quiere elemento propagandístico no me quiero poner de ejemplo pero digo lo que yo conozco debe haber miles de otras características entonces el problema es la coherencia entre lo que se dice lo que se piensa y lo que se hace no en el concepto el concepto es por lo menos el campo político en el que yo milito y en el que creo y creo que es el camino que hay que seguir después bueno está el hombre la mujer real sus pecados su fragilidad su debilidad pero ahí siguiendo un poco al papa al papa francisco está la fragilidad que es el error ¿no? el pecado por decirlo y después está la corrupción que no es un problema de plata es un problema de la corrupción es cuando algo se tergiversa en su sentido cuando algo deja de ser poner el corazón la vida la cabeza el diseño de lo que estás haciendo en función de transformar la vida de los que sufren la injusticia porque la justicia social es lo contrario a la injusticia social si no hubiera injusticia no haría falta y estás haciendo otra cosa y efectivamente como vos bien decís la existencia de mi ley es resultado de una enorme cantidad de situaciones pero una de esas situaciones es la traición programática de todos porque en esto me hago cargo de la parte que me toca los que como coalición llegamos al gobierno diciendo vamos a empezar por los últimos para llegar a todos los últimos siguieron siendo los últimos los que debían ser los únicos privilegiados fueron los más perjudicados que son los niños y los últimos no solamente siguieron siendo los últimos sino que son más de los que eran antes entonces ¿qué esperas? ¿que te aplaudan? no, pero tuvimos buenas intenciones pues ponele pero y tampoco sé si tantas y tampoco sé de quiénes porque yo vi mucha frivolidad y te voy a contar una cosa más que a mí me dolió porque 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 sé que es verdad yo no voy a Asunciones asumieron algunos diputados de nuestro partido que tengo unas ganas de renunciar a la presidencia y llegársela a Nati Saracho que es la cartonera que asumió y plantear un poco públicamente con mayor nivel de detalle esto y dedicarme a hacernos este baño de humildad que me incluya a mí también porque yo a veces soy muy prepotente y cometí muchos errores y recorrer todas las provincias y debatir esto con la gente no con la política pero bueno por ahora no hay consenso sobre eso y cuando asume ella ahora como diputada el Gordo Sánchez que es un cartonero que milita conmigo hace un montón de tiempo me dice le da de comer a 1500 personas en constitución todos los días me dice che acá deben estar los de Miley o los de Macri que nos están tratando remal nos miran remal no nos quieren dejar pasar que se yo y me manda una foto y no eran los de Miley o los de Macri no eran los de Miley los de Macri eran quienes los nuestros entonces y vos veías las caras los vestidos los perfumes las sonrisas hasta eran un cumpleaños acabamos de perder las elecciones va a ganar quien efectivamente más allá de las circunstancias de la situación de que lo cortés no quita lo valiente va a ganar quien nos va a llevar a una catástrofe social muy probablemente ¿qué carajo está festejando? ¿que asumiste por octava vez como diputado de la Pindonga? ¿como concejal suplente de no sé dónde? ¿eso es la política? dejame hacer dos preguntas cortitas más me hallamos una hora de charla y súper interesante primero en relación a la protesta y a lo que viene muchos están diciendo y se ve mucho en las redes sociales estuvieron callados de cuatro años la CGT no hizo ningún paro los movimientos sociales en una crisis terrible tampoco protestaron lo suficiente ni se movilizaron y ahora ya están planteando para el 20 de diciembre una movilización una protesta ¿qué decís a eso? bueno primero en relación a los movimientos que se referencian en el espacio nuestro durante la etapa anterior yo tuve una participación mayor en la conducción vos podés ver que hubo cientos de movilizaciones declaraciones mías que la nación más estuvo utilizando durante las últimas semanas y generando violencia que por ejemplo la famosa movilización por salario básico universal donde dije que muchos estábamos dispuestos a dejar nuestra vida en la defensa de nuestras convicciones y los sectores humildes que hay una diferencia muy grande entre decir que uno está dispuesto dejar la propia vida que en quitarle la vida a otro en un mundo donde hay tanta gente dispuesta a sacarle la vida a los demás dejar la propia vida es un concepto cristiano yo no le quiero sacar la vida a nadie ni quiero que la pierda a otro estoy hablando de mi vida y mi vida es mía entonces si yo la quiero dejar es una decisión propia no es generar violencia eso pero hicimos cientos de protestas de manifestaciones y todos los años de 2016 y este año lo vamos a hacer también hicimos a modo de protesta la navidad en congreso en frente del congreso y la vamos a hacer esta navidad también y el 20 también movilizó todos los 20 de diciembre históricamente se movilizó en conmemoración del 20 de diciembre del 2001 de hecho el último 20 de diciembre o el anteúltimo Barcovich presentó la película el documental que me entrevista a mí siempre se hizo eso siempre se va a hacer nunca hubo problema con eso esperemos que no haya problema este año tampoco se hizo durante todo el gobierno de Macri durante todo el gobierno de Alberto se puede ver en todos los diarios siempre existió ahora la protesta el reclamo por la compensación tanto sindical como salvo que haya una negociación previa como en los sectores sociales de los efectos de la confiscación del 80% por ejemplo del salario social complementario de los cooperativistas que están en el programa potencial trabajo pero si a 1.300.000 tipos le dicen va a haber una va a haber una inflación del 80% en los próximos 3 meses o sea vas a perder el 80% de lo que ganas ¿por qué te pensás que va a hacer esa gente? o sea es un tema de sentido común no depende ni siquiera de la comisión directiva actual de la UTEP la gente va a reclamar y queda claro pero o sea el que piensa que eso no va a pasar no tiene sentido de la realidad eso si lo hiciera Alberto o sea el salario social complementario siempre se indexó por el salario mínimo vital y móvil si vos decís no se indexa más por el salario mínimo vital y móvil no hay forma que la gente no se enoje porque le estás diciendo eso que se indexaba ahora vas a tener inflación seguramente va a haber un momento del salario mínimo vital y móvil que de hecho ya están pautados a vos no te toca pero señor ¿qué piensa que va a pasar? Juan y en cuanto al peronismo en general vos integraste participaste de una interna con Sergio Massa que perdiste y mantuviste adentro del espacio siguen estando dentro del espacio ¿qué imaginas que viene? ¿hay una reconfiguración también del peronismo? porque hay una reconfiguración del mapa en la Argentina está claro el mapa político ¿qué pasa con el peronismo? que en principio parece como el más armado yo creo que sí como estructura de poder no estoy escuchando las nuevas melodías efectivamente como vos decís no veo la autocrítica parece que está todo joya y estamos en la resistencia como si fuéramos la resistencia francesa no veo la autocrítica ¿no hablaste con Cristina? yo tengo muy buena relación con todos los compañeros con Cristina particularmente tengo un respeto intelectual muy grande ¿no la considerías responsable también de mi ley en el poder? no me corresponde a mí atribuir responsabilidades individuales creo que responsabilidad a Cristina de todo de lo bueno y de lo malo ha sido un subterfugio de la militancia de mi generación o sea desde él ¿cómo era el cantito? bueno no sé el cantito pero Cristina Presidenta Cristina Presidenta con el que se estuvo evadiendo la discusión sobre las candidaturas durante un año y no se podía discutir un recambio generacional es decir atribuirle a ella la responsabilidad de tener que encarar el proceso electoral que es decir Cristina es la salvadora hasta decir Cristina es la culpable toda esa gama bueno es responsabilidad más del colectivo que de la propia Cristina eso es lo que pienso yo y yo cuando pienso en Cristina pienso en sus gobiernos y de los que yo no fui parte de hecho yo no fui funcionario nunca y a mí cuando la en el aeropuerto me decían vos te choreaste el país con la condenada de Cristina y sabes que a mucha honra yo la compañía Cristina en las causas judiciales porque a ella no la acusan por alguna cosa que puede haber hecho mal la acusan la acusan una mafia por odio político porque yo vi las causas y las causas son falsas y están mal hechas entonces te voy a decir una cosa más de Cristina es la única a mí yo tengo que a mí a mí nunca me mintió me peleé me enojé discutí como creo que poca gente debe haber discutido con ella pero nunca me mintió es de una pieza así como puede hacer Facius que fue una catarsis para un montón de gente no miente y al que no le gusta lo que digo joda es mi vivencia personal yo sé que en Corea el centro esto cae como el orto no, no, no pero te planteo ¿no es responsable de haber decidido por ejemplo que sea Alberto Fernández y después a los tres meses estar peleándose con Alberto Fernández? debe tener una responsabilidad en eso que estoy seguro que le pesa haber tomado esa decisión yo te puedo decir que ese día yo estaba muy enojado y bueno eso te lo puedo decir estaba muy enojado con esa decisión pero ¿quién soy yo para juzgar? y y lo que te puedo decir es que también estaba muy enojado con la elección de masa y por eso dije a ver yo soy candidato porque nosotros apoyábamos otra incluso perder con guado nos parecía mejor que perder con masa digamos entonces por eso fuimos a las pasos sacamos un millón y medio de votos con te lo digo en dólares porque en pesos es difícil hacer la transferencia con una campaña que salvo lo que te pagan en boletas el Estado creo que 13 mil dólares juntamos en nuestra campaña y sacamos un millón y medio de votos bueno Juan me dolió mucho que no pudieron sentarse tres tipos que estaban manejando el país para hablar y decir está pasando mucha gente mal ¿cómo hacemos? tan difíciles mira no se pueden juntar esos tres tipos y no nos podemos juntar cinco pibes y pibas que pibas ya no somos pibes tenemos 40 años la verdad no sé cómo decirnos señores jóvenes como personas no 40 ciudadanos ciudadanos dirigentes militantes que la verdad no nos podemos sentar de objetivos así como combinamos para juntarnos nosotros cinco no nos podemos juntar en la campaña hicimos actos etc no nos podemos juntar para discutir que vamos a salir de acá adelante no nos podemos juntar porque lo que prima ahora es otra cosa bueno yo con esa forma de hacer política la verdad que no le veo no le veo futuro no le veo futuro por eso para mí es un momento en el que desde luego la prioridad está puesta en defender a nuestro pueblo de lo que acaban de anunciar que es una masacre social una masacre social pero no se va a resolver si no se resuelve el diseño de una nueva reconfiguración con un enorme baño de humildad y una gran autocrítica de lo que tiene que venir para adelante y eso ni pidiendo a la salvadora Cristina que venga ni echándole la culpa a Cristina de todo se va a resolver Juan siempre es interesante escucharte creo que es el elogio más fuerte que le hago a la gente que me interesa espectacular gran elogio bueno siempre es lindo venir acá y que te traten bien y que te den mate así que vamos a seguir hablando seguramente vamos a seguir hablando porque vas a seguir estando en el lugar que habitualmente estás bueno chive digamos Juan Grabois en la inmensa minoría 89.9 Radio